Hola chavales, ¿qué tal estáis? Yo soy Sergio y hoy estamos en un nuevo vídeo súper, súper especial. En este nuevo vídeo vengo a enseñaros la primera equipación que el Inter de Milán utilizará la próxima temporada porque Ofobal, de nuevo, ha vuelto a filtrar imágenes de esta equipación. Y además, el lanzamiento de esta equipación está más cerca que nunca. Está a puntito de producirse y la próxima, primera equipación del Inter, hecha por la marca Nike, ya está a puntito de lanzarse al mercado. Así que bueno, Ofobal ha filtrado de nuevo imágenes oficiales y os las vengo a enseñar en este vídeo. Como bien sabéis, esta equipación del Inter se filtró a finales de abril. O sea, es que os lo juro que me resulta muy raro decir esto, pero es verdad. O sea, esta equipación se filtró a finales de abril y a principios de mayo del año pasado, ¿vale? Del año pasado. O sea, es una equipación para la 22-23, pero se filtró antes de que se estrenara la equipación que el Inter utilizó en la 21-22. Y lo que hizo Ofobal fue alucinante, porque Ofobal fue la primera página en compartirla. Y la compartieron a finales de abril y a principios de mayo del año pasado. O sea, desde entonces me ha cambiado un montonazo la vida y sobre todo ha pasado un montonazo de tiempo, porque fue hace año y pico. Y claro, llevamos año y pico, año y pico, conociendo el diseño de esta equipación. Ofobal la filtró a finales de abril y a principios de mayo del año pasado, pero justo estamos en julio del año siguiente y Ofobal ha vuelto a filtrar imágenes. Así que bueno, con vosotros la próxima primera equipación del Inter. Así jugará el Inter de Milán la próxima temporada con esta equipación hecha por la marca Nike. Son unas imágenes distintas, ¿vale? Ofobal al principio filtró unas imágenes que eran buenísimas y ahora ha vuelto a filtrar otras imágenes, que también son la leche. Y estas son unas imágenes un poquito distintas, ¿por qué? Porque estas imágenes son unas imágenes de la equipación de gama alta. Si os fijáis, veis que hay detalles que nos indican que es la gama alta, la gama más profesional de la próxima equipación del Inter. Y obviamente esto se puede apreciar. Y a mí esta equipación me gusta mucho. Me transmite muy buenos recuerdos, tío, porque cuando se filtró el Inter, creo... Bueno, sí, se había cambiado el escudo. O sea, cuando se filtró el Inter ya había cambiado su escudo, porque como bien sabéis el Inter tiene un escudo nuevo desde hace ya algunos años. Y se filtró esta equipación sin el escudo del Inter. Ofobal filtró al principio de todo esta equipación sin el escudo del Inter. Y bueno, ya obviamente la han filtrado con él. Y así jugará el Inter la próxima temporada. Y joder, tío, cómo ha pasado el tiempo. Y lo mejor de todo es que ha pasado el tiempo, pero esta equipación aún no se ha estrenado. Es alucinante. Y sobre todo es alucinante la equipación. Porque a mí la camiseta me encanta. Está muy chula y ya era hora de que el Inter tuviera una equipación decente. Porque en los últimos años el Inter ha recibido equipaciones súper raras por parte de la marca Nike. O sea, yo soy del Atlético y me quejo porque la marca Nike al Atlético le ha dado un montonazo de equipaciones que son horribles. Pero al Inter también es cierto que le han dado un montonazo de diseños súper, súper raros. Y bueno, al fin van a tener un diseño clásico. Y esta va a ser la equipación que el Inter utilizará la próxima temporada. A mí me gusta mucho y me recuerda sinceramente mucho al diseño Total 90. O sea, para mí el diseño de esta equipación es muy parecido al diseño de Total 90 que la marca Nike hizo hace mucho tiempo. O sea, no sé por qué, pero me recuerda muchísimo al diseño Total 90, tío. Es el nuevo template de la marca Nike, pero en esta equipación del Inter veo un montonazo, pero un montón de similitudes al template Total 90. Y está guapísima. Las líneas al fin son normales porque eso es lo que quería la gente. Líneas normales. Y bueno, en esta equipación del Inter vemos que las líneas son normales. El logotipo de la marca Nike está en blanco. Es el único detalle que está en blanco. El cuello está en negro. Y bueno, las líneas son normales. Las mangas están en negro, pero tienen un poquito de azul, el final me refiero. Y luego se ve claramente que las mangas siguen y siguen y siguen teniendo las líneas azules y negras de esta equipación. Y está guapísima. O sea, es simple, normalita y ya era hora. Mira, esta es una imagen frontal y si os fijáis, en esta zona del interior del cuello hay un detalle, ¿vale? O sea, va a haber un detalle bastante llamativo que obviamente va a tener que ver con el Inter y que se va a ubicar en esta zona del cuello. Aquí vemos un poquito de un detalle que estará presente en la próxima equipación del Inter. Y bueno, el escudo es el escudo nuevo. Un escudo que a mí no me gusta tanto como el anterior, pero que en esta equipación se ve bastante bien. Esta es la imagen frontal y esta es la imagen trasera. Los detalles son los mismos y se ve que es la tecnología Nike DriveFit ADV. O sea, es la ADV, la gama más alta que la marca Nike produce. Vamos a esta gama, esta imagen y esta otra. O sea, que son prácticamente iguales a las anteriores. Y ahora vamos a otras imágenes que la página OFOVAL ha filtrado. Esta es una imagen oficial también de la versión de gama alta. Y me llama mucho la atención porque esta equipación no tiene escudo. O sea, la marca Nike ha hecho las imágenes de esta equipación sin el escudo. O sea, yo creo que las tendrán que editar porque no tiene escudo. O sea, no tiene escudo de la equipación. Está muy bien y aquí la vemos, pero el escudo no lo vemos por ningún lado. Está bastante guapa y así vestirá el Inter la próxima temporada. Esta imagen, esta, que es la versión femenina. Mirad el escudo, ahora sí que lo vemos. Y esta es la versión de niño. Y así, chavales, vestirá el Inter de Milán la próxima campaña. Ha sido un placer, muchas gracias por verme, seguirme en TikTok, en Twitch, pero sobre todo en este canal, en Gol de Sergio, porque estamos a puntito de ser 4.000 personas. Así que suscribiros para que pronto seamos 4.000. Un abrazo, gracias y hasta la próxima. Chao.